¿Qué ha pasado? Algo sencillo. En Bolivia, Estados Unidos, a través de sus agentes, habrían conspirado, ¿no es cierto?, junto con los reclamantes y los sediciosos, digamos, anti-Evo Morales, y esto habría sido detectado por el gobernante boliviano y expulsó al embajador de Estados Unidos en Bolivia. Previo a ello, 15 muertos. A la fecha, 15 muertos. La cosa está revuelta en Bolivia. Conclusión, quieren derrocar a Evo Morales. Evo Morales que acaba de ganar un referéndum con 68% y que, por lo tanto, después de las elecciones, después de ese referéndum, las cosas debieron haber quedado calmas, debieron haber quedado totalmente tranquilas. Sin embargo, en la vieja práctica de la CIA de los tiempos de los años 70, como ya se ha descubierto, por ejemplo, en el tiempo de Kissinger, ya se desclasificaron documentos y fue precisamente la CIA la que colaboró en el derrocamiento del médico, del socialista Salvador Allende, en Chile. Pues igual han querido cometer aquí nomás, en Bolivia, contra Evo Morales. Muy astutamente, Rafael Correa, teniendo cuestionado a su paisano Freddy Ehler, que es el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, vino de improviso a Lima, pero traía un paquete de soluciones, que no se las había contado ni José Lo, ni Alan García Pérez. Cuando estuvo acá, simple y llanamente le devolvió, no es cierto, a Alan García Pérez el servicio de haberlo apoyado en la firma del TLC con Estados Unidos en cuanto a la decisión 486. ¿Y qué hizo Rafael Correa? Respaldó a Freddy Ehler, respaldó a Evo Morales y respaldó a Hugo Chávez. ¿Qué más hizo Rafael Correa? Pues con su presencia, con su mirada y con su oído aquí en Lima, obligó a que Alan García Pérez haga una declaración favorable al régimen democrático de Evo Morales. Sin embargo, sin embargo, como lo acabo de escribir en un artículo que está circulando en mi blog, ¿qué haría la casa de Pizarro? Ordenaría a su alfil mayor, que es Wilber Bendezú, vicepresidente del Parlamento Andino, para que respalde, entre comillas, a Evo Morales, pero muerda y escupa a Hugo Chávez. En el sentido de que Hugo Chávez ha hecho declaraciones desafortunadas, declaraciones abyectas según las desafortunadas e infelices declaraciones de Wilber Bendezú. ¿Qué ha dicho Wilber Bendezú? Chávez ha dado un mensaje procast, abyecto y tan bajo que no contribuye en nada a superar la crisis. Por favor, Jimmy, Reyes, ayúdanos con el enfoque de la noticia. Declaraciones realmente desafortunadas del presidente de la comunidad andina de naciones. Wilber Bendezú, conocido, alanista y que está viajando sector por sector, aparentemente quiere ser secretario general del partido, pero evocando los viejos eslogans, las viejas monsergas y las viejas canciones de los años 30 y 40. Bien, nosotros le decimos a Wilber Bendezú, Wilber Bendezú, como nosotros hemos mencionado por escrito, no se puede tratar así a Venezuela, porque Venezuela es una pieza fundamental de la comunidad andina de naciones. Wilber Bendezú, debiste haberte mordido la lengua, porque tú eres parlamentario andino y representas no solamente al Perú, representas a toda la comunidad andina de naciones y no podías maltratar a Venezuela a través de su representante Hugo Chávez, por la sencilla razón que Venezuela es pieza fundamental de la comunidad andina de naciones y a Venezuela lo necesitamos dentro, no fuera con tus declaraciones torpes e infelices, Wilber Bendezú, lo que has hecho es escupir a un país que lo necesitamos. Venezuela siempre ha sido uno de los mayores aportantes a la comunidad andina de naciones y es un dinero que se necesita para potenciar el bloque regional. Y sin embargo, lo que estás haciendo es dividir. Si tú te dices a prista, si dices que has acariciado las canas de Víctor Raúl Aya de la Torre, lo que has hecho con estas declaraciones es escupir sobre su tumba, porque tu espíritu integracionista se ha ido al tacho de basura. Ahora, lamentablemente Wilber Bendezú no está para las ligas mayores. Otro tema importante.